Nada más como referencia quiero saber quién pudo más o menos mantener la atención de los sonidos del cuerpo, levanten su mano más o menos, mucho, muy bien, ok, ahora bien para aquellos de ustedes que divaguen mucho en un momento dado se sientan y su mente se vaya y divaguen mucho, eso tampoco importa, prestas atención al movimiento de la mente, el objeto es que fortalezcas la consciencia, entonces ¿y cómo la fortalezco? aplicándola a algo, mi consciencia es la capacidad de darme cuenta, entonces me doy cuenta del río que suena, ¿cómo hago para que mi consciencia se dé cuenta del río que suena? agarro mi consciencia que está en 360 grados y la concentro un poco y la llevo hacia allá y eso se llama atención, ¿ya vieron? también viene de la palabra a y tener, tener es coger y hay la palabra tenedor, es para coger o atrapar los alimentos, el tenedor, bueno pero la palabra atención, la palabra tener quiere decir coger y a es el acto de hacerlo, entonces mi consciencia es a 360 grados está para todos lados ¿no? y también así adentro, si adentro tengo un dolor de estómago también me doy cuenta, si siento sed, si siento hambre me doy cuenta ¿ya vieron? se da cuenta afuera y adentro, está para todos lados, bien, pero si yo agarro esa consciencia la puedo llevar hacia un punto, con la atención y entonces agarro el sonido del río, pero ¿qué estoy haciendo? estoy entrenándome a que mi consciencia esté atenta, esté despierta todo el tiempo, si todavía la concentro más, más, más le llamamos concentración ¿ya vieron? pero es concentración, está toda mi consciencia en un punto, como si pongo una llama de una velita de fuego, hay gente que medita, pone una vela y se concentra ahí, entonces está ahí su atención, en esa vela, pero las prácticas para despertar de la consciencia son prácticas de atención, entonces vamos a escuchar unos pájaros, vamos a escuchar esto, lo otro, voy a estar atento de que camino, todo acto que involucra la consciencia y la atención, está despertando tu consciencia, ¿estamos? entonces, de ahí la importancia de toda la práctica, primero sentado en meditación y luego en la vida diaria, en todo momento y en todo lugar estés haciendo lo que estés haciendo, tienes que estar la consciencia involucrada, si como tengo que estar atento de que como y atento de los sabores de lo que como y de las texturas de lo que como y la temperatura de lo que como, todo me estoy dando cuenta ¿la vieron? olor, sabor, temperatura, no como mecánicamente y estoy pensando en otra cosa ¿la vieron? entonces casi casualmente me doy cuenta de que, de que ya me enchilé, bueno, entonces ahora si ya se entendió la idea, la consciencia involucrada en todo, en todo, en todo momento, me baño, camino, me visto, manejo, subo escaleras, bajo escaleras, veo personas en el zócalo de la ciudad del domingo, atento, 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 hasta que tu consciencia quede bien despierto, ¿sale? bueno, muy bien, ahora ya sabemos bien para dónde va a pasar, vamos, pero quiero decir, quiero hablar un poquito de un tema que es importante, 10 minutos y ya podemos descansar, ¿no? como parte de este satsang, miren, quiero dejar bien, bien claro ahí, hagan de cuenta que la enseñanza del despertar, verdaderamente es un regalo, es un regalo para la humanidad en su conjunto, pero fíjense bien, pero fíjense bien, la palabra regalo, lo que quiere decir es que no es imposición, un regalo no puede ser impuesto, entonces ya no es regalo, por ejemplo, si alguien llega y te dice, te voy a regalar esta camisa, pero a fuerza, te la tienes que poner, por ejemplo, todos los domingos, eso no es un regalo, ¿ya vieron? eso es una imposición, entonces, esta enseñanza y la palabra que yo aquí les he dado, es un regalo, es un regalo, es un regalo, quiere decir que tienes que tener absoluta libertad, tanto de aceptar el regalo, igual la camisa, podrías decir en el ejemplo, fíjate que te agradezco mucho, pero ya tengo una camisa igual, del mismo color, te lo agradezco, pero ya no la necesito, ya no la quiero, o sea, el regalo nunca puede estar unido a la obligación de algo, ya viste, no te pueden imponer algo, puedes aceptar, primero, nivel de libertad, lo puedo aceptar o no, entonces, tengo una igual, pero sé, échala, que a lo mejor si la uso, lo es, pero eres libre, pudiste haber dicho, no la quiero, pero si luego la persona te dijera, lo que acabo de decir, te la vas a tener que poner todos los domingos, tú dices, no, es que la verdad, pues la verdad, bueno, está muy bonita, pero a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿ya entendieron? Bueno, es que esto para mí es importantísimo que lo entiendas, la libertad, el libre albedrío de los seres humanos, y de los seres en general, por cierto, pero no estamos hablando de nosotros, los seres humanos, debes ser respetado a un transe, debe de ser algo que debes respetar hasta el límite de todo, debes cuidar la libertad de los individuos, ¿la viste? Entonces, por eso la enseñanza que se entrega, va acompañada de la palabra libertad, entonces, para que haya, ¿en dónde puedes ver que hay libertad? Pues, vamos a empezar, son tres puntos que quiero comentar, uno es el individuo, porque el individuo es el que te puede decir, no lo quiero, sí lo quiero, y si sí quiero la enseñanza, yo también la uso y la aplico en mi vida como yo quiero, entonces, él se está, él está defendiendo su libertad, ¿la viste? Si tú llegaras con la enseñanza, o cualquier otra cosa, y lo impones por la fuerza a un colectivo de personas, por la fuerza, entonces, estarías no construyendo individuos libres, estarías haciendo, a ver cómo te lo explico, algo parecido a tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito son iguales, ¿no? no son individuales, lo único que cambia es el nombre, tú tienes la tuya, tiene tu nombre, otra persona tiene su nombre, pero son tarjetas de crédito, todas son iguales, pero resulta que los individuos no son eso, los individuos son, su riqueza y su valor está en su individualidad, entonces, vamos a asemejar más a un individuo, mejor vamos a dar metáforas, para que sea más fácil, el individuo sería no una tarjeta de crédito, que todas son iguales, sino una flor, una flor, no está hermoso, todas las flores son flores, todas las rosas son rosas, todas las rosas son rosas, es el mismo especie, pues, o el mismo tipo, pero cada una tiene su belleza, tiene su radianza, tiene su, entonces los individuos son exactamente como flores, entonces, fíjense muy bien todo lo que estoy diciendo, la enseñanza se entrega a hombres libres, los hombres libres la pueden o no aplicar, y entonces, ¿por qué? porque los individuos y la riqueza de todos nosotros como seres humanos, del colectivo que llamamos la familia humana, es la suma de los individuos, si todos los seres humanos fueran como tarjetas de crédito, no hay ninguna riqueza, no hay ninguna riqueza, la riqueza está en los individuos, así entonces, entras a un lugar donde hay flores, no, una, como le llaman, vivero, no, y hay rosas, sí, pero todas son hermosas, y todas tienen alguna cosa diferente una de otras, voy a usar mejor metáfora, está más fácil así, ¿verdad? y entonces, el individuos se asemeja a una rosa, bueno, a una flor, perdón, pero, si tú proteges al individuos, luego hay otro nivel de protección, sobre todo, para los individuos que todavía no pueden decidir por ellos mismos, quiere decir los niños, entonces, vamos a decir que la rosa es puesta en una maceta, entonces, tienes también que defender la maceta, y la maceta, es la familia, ¿ya vieron? una familia, es de alguna manera, una maceta, hay muchas macetas, pero, esa familia, de alguna manera, tiene diferente tierra, diferente, bueno, la maceta, pues, es diferente tierra, diferente nutrientes, diferente humedad, proporciona algo a esa flor, ahí tienes, entonces, tienes, ¿qué quiere decir? que la maceta, cada flor crecida en una maceta, va a ser una flor libre también, entonces, ya tienes esos dos niveles de libertad, quiere decir que sí, es como decir, que si no hubiera macetas, y le das a alguien la construcción de los individuos, se podría convertir en tarjetas de crédito, ¿ya vieron? Entonces, luego, finalmente, viene, ¿qué es la suma de las macetas en un patio? Pues, eso es como un jardín, y entonces, un jardín, o un patio, o macetas, cada patio, cada jardín, son diferentes, son iguales, pero son diferentes, y eso es lo que nosotros llamamos identidad, o espíritu nacional, entonces, eso también debe defenderse, porque el colectivo kármico de cada nación, es muy específico, y debes protegerlo, y su riqueza, ya la tiene, pero luego, en interactuar con otras naciones, se puede ir enriqueciendo, yo no digo que estén aisladas, al revés, se tienen que ir conociendo unas a otras, pero también tienes que defender eso, ¿ya vieron? A ver, déjenme dar otra metáfora, puras metáforas, pero esto que estoy diciendo es bien importante, en el fondo, ahorita posiblemente no entiendan la profundidad hasta dónde va esto, pero es muy profundo, a ver, la cultura culinaria, nosotros tenemos en México una cultura culinaria extraordinaria, extraordinaria, entonces, por ejemplo, nosotros acá en Puebla, dicen que somos los creadores del mol, bueno, extraordinario, ahora imagínate, fíjate lo que quiero decir, tu riqueza que das al mundo, tu nación, es tu arte culinario, y eso, esa es tu riqueza, eso es lo que le das al mundo, y enriqueces al mundo, ¿ya viste? Y así, otra nación, España, o sea, Italia, o lo que sea, tienen lo suyo, ahora, ¿qué pasa si a alguien se le ocurriera, así por default, decir, no, mejor agarramos el mole, agarramos la paella, y agarramos la espagueti, y lo revolvemos así, y ya, ya se hizo una gran sopa, ¿verdad que se empobreció? Parece comida para quien sabe quién, ¿te gustaría echarte ese plato? No, mejor el lunes mole, el martes la paella, y el miércoles el espagueti, la riqueza de los seres humanos son sus individuos, y los individuos deben ser y permanecer libres por siempre, desde el punto de vista espiritual, esto no saben la importancia que tienen, se ha transmitido a veces en las tradiciones espirituales como el libre albedrío, ¿ven? Pero esto que estoy diciendo es tan fundamentalmente importante que no lo deben olvidar jamás, ¿ya vieron? Libre albedrío, acuérdense, albedrío viene de arbitrio, del latín, árbitro, en el fútbol, los árbitros, entonces libre albedrío quiere decir que el ser humano, árbitro, en español quiere decir juez, ¿ya vieron? Árbitro, en español juez, en latín árbitro, entonces cada individuo es, debe ser libre de juzgar lo que va y cómo va a ser su vida, y si va a tomar una enseñanza como el despertar, como un regalo, nadie se le tiene que imponer, y lógico, mientras le han encargado a otros que han, lo que tú llamas tus hijos, pues ¿no? vienen naciendo otros detrás, pues esos niños te lo están encargando, ellos no pueden juzgar las cosas, pero el adulto es el que puede, como familia que estoy diciendo, proteger el, de acuerdo al criterio de sus adultos, de la familia, lo que ese niño debe o no recibir, ¿ya vieron? Y así sucesivamente, entonces, eso es lo que quería decir, la enseñanza del despertar y la libertad o libre albedrío están tan íntimamente relacionados, que tuve que hacer esta explicación un poco extraña, ¿no? pasar del individuo a la familia y a la nación, y que la riqueza no es encerrarse, yo no estoy hablando de aislamiento, los individuos nos enriquecemos unos a otros cuando interactuamos, ¿ya vieron? las familias se enriquecen unas a otras cuando interactúan, y las naciones se enriquecen unas a otras cuando interactúan, no es aislamiento, pero debe cuidarse esa libertad, el individuo acepte siempre, si va a involucrarse en su proceso de despertar o si prefiere no hacerlo, si prefiere no hacerlo, solo nadie te está cruzca, eres libre para no hacerlo, esa es la historia, bueno, ya terminé de platicar este cachito, pero era importante para mí que dejara, quedara sentadito ahí, para el futuro sobre todo, muy bien, levanten sus manos para descansar, a ver, 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 a ver Muy bien, muchas gracias, descansen un ratito y les llamamos con la campana, ¿sale? Muchas gracias.